¡Suscríbete al canal! 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 A la vuelta y a verlo Sico, ahí está el Patula a la vuelta. Sintura, Sintura, Sinturaco, Sinturaco, ahí está peleando con fuerza y con corredor. El Patula, es Sinturacoco. ¡Déjenlo! 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 ¡Ven a la mano! ¡Ven a la mano! ¡Ven a la mano! ¡Ven a la mascota! ¡Ven a la mascota! ¡Ven a la mascota! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vaya reparos! ¡Vaya martilleros! ¡Y la vuelta y vuelta! ¡Y ahí tenemos a la mascota! ¡Como queriendo dar! ¡En los dos más que uno contra el Pacífico! ¡Esto se apruebe! ¡Deje lo que juegue! ¡Muchachos! ¡Esto es! ¡Señoras y señores!